Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. Estamos contentos, orgullosos, satisfechos de estar hoy aquí, después del Senado, sancionando la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú. También sabemos, como decía recién el diputado Grosso, que es un paso, que en estos caminos que estamos dando todos los pasos son bienvenidos, pero la verdad, es que la situación de la crisis climática es tan radical que todo el tiempo nos preguntamos si nos hacen falta soluciones más radicales, si vamos a seguir sencillamente pensando como pensábamos cuando había que emparchar algunas situaciones y no en este momento en el cual estamos frente a un grito que es el grito de los pibes y las pibas y les pibes y que mañana se va a reproducir en todo el mundo con la nueva huelga global contra la crisis climática, no es el cambio climático, es la crisis climática, pero al mismo tiempo también nos encontramos con que hoy, por ejemplo, esta sesión empezó con una cantidad de homenajes a los bomberos y a los voluntarios que están apagando 14 focos de incendio hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina hay 14 focos de incendio. Yo me sumo al homenaje a los bomberos y a los voluntarios y me pregunto, ¿no vamos a hacer nada para parar el fuego? ¿Vamos a homenajear a los bomberos y a los voluntarios y no vamos a preguntarnos por qué la sequía en Córdoba? ¿No vamos a preguntarnos quiénes son los que prenden fuego a los humedales en Entre Ríos y en Rosario? ¿Vamos a seguir sintiéndonos felices con decir algunas cosas políticamente correctas? ¿Con hacer lavado de cara verde? ¿Con poner algunos tachos en algunas esquinas? ¿Con poner la responsabilidad en si los pibes reciclan o no reciclan? Y no vamos a cuestionar seriamente si lo que está en crisis no es un modelo productivo que se basó durante los últimos 50 años por lo menos, durante el siglo XX sin duda, en llevar la producción a ritmos acelerados y llevar el consumo a ritmos acelerados y llevar la generación de desechos a ritmos acelerados, de manera de construir un modelo económico que incluso llevó adelante guerras para quedarse con los recursos naturales de unos u otros países. Hubo muchísimas guerras en los últimos años disfrazadas de guerras por la religión que fueron guerras por el petróleo. Muchísimas de las disputas entre países son disputas en realidad por los recursos naturales. Las disputas en Latinoamérica tienen que ver con quién se queda con más tierra para plantar más soja o para llevar adelante un modelo agroexportador que lo único que hace es secar cada vez más la tierra de la Argentina, que lo único que hace es cada vez más llevarnos a un modelo donde la crisis climática siempre repercute más en los que menos tienen. Como todas las crisis, como todas las injusticias, las que más lo sufren son las clases populares, porque así como en la pandemia los ricos se refugian en sus countries, en las inundaciones, los ricos se refugian en sus casas y son los que viven al lado de los arroyos, los que tienen que pagar con su vida, con su educación, con su crecimiento, lo que está sucediendo. Hoy lo que está en crisis es un modelo que se basó en los últimos 100 años en sacar todo lo que puede de la tierra y con ese modelo no se puede negociar. Esto es como si el feminismo empezara a tratar de ponerse de acuerdo con los varones a ver cuánto nos pueden pegar, un poquito, sin dejar marcas. Vayamos negociando a ver si nos pueden pegar un poquito o no. No, no nos pueden pegar. No, estamos en contra de la violencia contra las mujeres y estamos en contra de la violencia contra la tierra y contra los recursos naturales. Estamos en contra de la tiranía que todos los días, desde hace varios décadas, lo único que hace es ver de qué manera se le saca más al suelo, se le saca más a la tierra, para que esos pocos, como decía recién el diputado Grosso, que son los que generan más huellas de carbono, que son los que generan más contribución a la crisis climática, se queden además con las riquezas. ¿Cuándo va a ser el momento de discutir de verdad si no tienen que devolver en impuestos por lo menos, si no tienen que ser más controlados aquellos que explotan la tierra y que explotan la naturaleza dejándonos en la situación que ya no es que lo dice un grupo de pibes, ni que lo dicen las asociaciones ambientalistas, ni que lo dicen las asociaciones verdes. No estamos discutiendo si vamos a salvar o no a los osos panda o a las ballenas. Estamos discutiendo si este mundo tiene futuro o no tiene futuro. Si en este mundo va a haber posibilidad de que todos y todas coman o eso va a ser solo para unos pocos. Entonces hay muchas cosas que discutir y tenemos que discutir la ley de humedales y tenemos que discutir la ley de humedales, pero también tenemos que hacer que se cumplan las leyes que ya existen, porque parte de los incendios tienen que ver con la deforestación, no vamos a cumplir la ley de bosques, vamos a dejar que se siga talando y deforestando, como se está talando y deforestando en las provincias en este momento. La Argentina, y lo dice el organismo internacional encargado de controlar el cambio climático, está entre los 10 países que más deforestó en los últimos 20 años. Ese es un dato que debería llevarnos como Congreso a sancionar lo que tengamos que sancionar para que la ley de bosques funcione mejor. Pero también todos, como sociedad, como gobierno, como jóvenes, a ver de qué manera hacemos que se cumplan las leyes. Queremos debatir y queremos sancionar la ley de educación ambiental. Ahora, no lo queremos debatir y lo queremos sancionar para que se den clases en las escuelas y poderosos quedarnos tranquilos, porque los primeros que tienen que aprender educación ambiental son los gobiernos y las corporaciones. Los pibes vienen sabiendo mucho más de educación ambiental que todos nosotros. Entonces, veamos de qué manera nos ponemos de acuerdo en que lo que está en discusión y lo que está en riesgo es si va a haber o no vida en este planeta para todos, todas y todes. Y para eso necesitamos soluciones ya y necesitamos soluciones radicales. Necesitamos que se apruebe este acuerdo y que se cumpla. Necesitamos que nos sigan matando a los luchadores por el ambiente en Latinoamérica. Pero necesitamos sobre todo que hoy, ya, mañana, discutamos el modelo de producción y el modelo de consumo que nos ha llevado a esta situación. Gracias, Presidente. Gracias, diputada.